El entorno en el que se ha producido este concierto no ha podido ser mejor, el patio de las fuentes del consistorio mijeño. Un rincón muy andaluz y además con muy buena acústica. Los primeros en actuar han sido los niños del coro de Voces Blancas. Ha sido una experiencia muy buena porque ya llevo unos tres años cantando y me gusta mucho. Mi sueño es el cantarte, llegar a un límite, que sea famosa. Y gracias a este sueño que tenemos me ha ayudado a ir a tonos más altos, me ha ayudado a todo. Estoy contenta porque están haciendo un buen trabajo. Los niños en la coral polifónica mejoran cada día más, estudian mucho, entonces yo sé que lo van a hacer bien. No porque son mis alumnos, pero yo sé que lo van a hacer bien. Tras ello llegaban los adultos de la coral polifónica que han mezclado temas andaluces con décadas de historia con otros más modernos. En un día como hoy, en una fecha tan especial para Andalucía y en un marco como este, muchos nervios. Pero se templan después de la primera nota. Inmediatamente después sale la canción, los nervios se van y surge la música. La calidad de las voces de estas personas está siendo reconocida no solo en Mijayes, que la coral ha sido invitada para clausurar un certamen de corales que tendrá lugar el próximo mes en el Teatro Cervantes. Y el hecho de que la organización se haya fijado en ellos y les haya llamado para cerrar el Común Coro de Málaga, para cerrar esta actividad, es una muestra de la calidad y relevancia que está alcanzando este grupo. Este concierto formaba parte del programa de actividades que se ha preparado para conmemorar el Día de Nuestra Autonomía. Siempre lo celebramos en la calle con los vecinos, que también, pero bueno, es un espacio en el que debemos dar ejemplo de ese andalucismo desde la propia institución. ¡Aplausos! Gracias.